Esto es una promoción de trajes, camisas, del mismo proveedor y realmente es algo que nos ayuda a ofrecer un mejor precio al cliente, más que nada. Esto es muy extra lo que se vende a la tienda, son precios mayores. Se puede decir que un 30 o un 40% más podrían que en el caso de la venta. La venta, o sea, quienes están básicamente ustedes lo que traen son productos de oferta que no se tienen en la tienda. Sí, porque la marca que encuentran ustedes aquí la encuentran en la tienda que es en este caso de Talamates.